Hola, bienvenidos al nuevo tech. Os vamos a enseñar un teléfono que está especialmente diseñado para hacer selfies. Es el Huawei Asten P7. Enseguida os enseñamos por qué es tan especial. Esta es la última joya de esa firma china que es Huawei y que hace unos teléfonos que, como podéis ver en el caso de este Asten P7, es de un diseño bastante bueno, bastante exquisito. Es uno de los teléfonos más finos del mercado dentro de los teléfonos que son 4G y que además está de gama alta, tiene unas características bastante buenas técnicas y cuenta con tecnología de la última generación. El Huawei Asten P7 tiene una cámara frontal nada menos que de 8 megapíxeles, así que las selfies salen con una definición bastante buena y en la parte trasera tiene una cámara de sensor Sony de 13 megapíxeles que también ofrece un resultado de bastante calidad. Vamos a hacer un selfie y os explico por qué es tan especial este teléfono. Bueno, para empezar, cuando tenemos que hacer un selfie, podemos hacerlo panorámico de forma que salgan todos los que están a nuestro alrededor y que se vean las cosas que normalmente no se ven en este tipo de autofotografías. Probemos con el nuevo Huawei. Hacemos la primera foto. Luego la cámara nos indica que movamos hacia la izquierda porque así va a tomar la imagen de lo que tenemos exactamente a este lado de nosotros. Giro el teléfono y tomo la fotografía y ahora me dice que vaya hacia mi derecha para acabar de tomar el selfie panorámico. Muevo el teléfono y tomamos la fotografía de lo que tengo a mi derecha. Ahora os voy a enseñar cómo ha quedado esta selfie. Aquí la tenéis. Salgo junto a Iván Comas, que es la persona que normalmente está detrás de la cámara en nuestros tech y a quien normalmente no veis. Con esta especial habilidad del Huawei para hacer selfies panorámicas, nos despedimos. Hasta el próximo tech.